Así como ven en estas imágenes, las playas repletas de personas se recibía la Navidad en Lanzarote. Todo indicaba que pasaríamos unas Navidades de invierno debido a la dana que rozaba la isla de Lanzarote el pasado viernes. Sin embargo, el fin de semana las temperaturas volvieron a subir y llegaba el verano de nuevo aquí a Lanzarote en plenas Navidades, pudiendo disfrutar los turistas y los locales de las playas como esta del Reducto. Un fin de semana en el que solo en Arrecife llegaron cinco cruceros, siendo el pasado sábado 24 de diciembre el día más concurrido, ya que 8.240 cruceristas de las tres embarcaciones que arribaron en Arrecife visitaron la ciudad antes de cenar en uno de los días más familiares en esta fecha.